Música Queremos ser compañía fiel, segura, amable Nos registras en tu lista de contactos Anda, nos encanta parecernos a ti Los jóvenes de hoy hablamos del otro Son acciones que dañan nuestro prestigio, nuestra moral Los jóvenes de hoy en día aprenden más o imitan más lo que vemos que lo que escuchamos En la casa te dicen que eres un rebelde sin causa Eso significa desastre Dejas el cuarto desordenado, no ayudas en nada Parece que eres hermano de la hormiguita retozona Pero un día Gritos, peleas, humillaciones La violencia se manifiesta de múltiples formas Como puede ser la psicológica, la verbal, la física Hay padres que son violentos, que las obligan a hacer, por ejemplo, las tareas del hogar Las cosas y lo hacen de manera violenta Hay varones que le exigen a la mujer Sobre o no, no puedes usar ese vestido O te quedas, me necesitas, ya no te la pongas O me cae mal, no vayas a tal lugar porque no me gusta La violencia, algunas personas la confunden con que ya te di un golpe y ya es violencia No, la violencia también es solo mental, verbal, al yo decirte en una palabra, ofenderte, mirarte Ya eso te estoy ocasionando una violencia a tu persona Te has convertido en un mutante O eres un justiciero que ha tomado la ley por su cuenta Hay muchas maneras que pueden o que describen la existencia de la violencia En esta etapa de vida y en otras también Pero con frecuencia, sobre todo las adolescentes Son víctimas del abuso psicológico o de la violencia psicológica o emocional Como la llaman algunos autores Y estamos hablando de la humillación Estamos hablando del descrédito Estamos hablando de no ser escuchadas Estamos hablando de que entre ellas Este tipo de vínculo o manifestación de violencia Se manifiesta o lo vivencia desde diferentes espacios Desde el espacio familiar, desde el espacio grupal, desde el espacio social Te divierte reírte de los ancianos y maltratar animales La música provoca comportamientos violentos Por ejemplo, el cantante Chacal Que en sus canciones muchas veces Como tiene un ritmo O sea, que le gusta a las personas para bailar Muchas veces no le prestamos atención a la letra Y él es uno de los cantantes que hoy en día ponen a la mujer como un gesto sexual Como que, o sea, solo la quieren para el sexo, para la diversión Hay músicas que incitan a nosotros los hombres Prácticamente como que a la mujer es un objeto sexual Que para lo único que sirve es como en los tiempos de antes Que era para en la cama y atender al hombre Hay mujeres, niñas, que les gusta eso Que escuchan como a ellas mismas las humillan, las utilizan Estamos enviando una señal de alarma Es una contaminación sonora Pero en la isla de la música también habitan composiciones como esta ¡Gracias! 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 ¡No, fuego! ¡Gracias! De chate a soñar Que soñar no siempre cuesta No hay cómo saltar Con las dudas de tu cabeza No te ofrezco más Porque nada más yo tengo Te puedo cantar o morir en el intento Te puedo cantar o morir en el intento No te pierdas, recuerda Que una vez tú fuiste laberinto Confundiendo sentimientos Sentimientos con instintos Hoy resulta que no era imagen, solo espejos La pasión guardé y me siento más parejo Sigue en pie el amor Aunque a ratos tome asiento Hay quien dice amar Y mentir es su talento Hay quien dice amar Y mentir es su talento No te pierdas, recuerda Que una vez tú fuiste laberinto Confundiendo sentimientos Sentimientos con instintos No te pierdas, recuerda Que una vez tú fuiste laberinto Confundiendo sentimientos Sentimientos con instintos La vida es armonía Fresco, sin cortar La era de las nuevas tecnologías Pero si no tienes móvil, tablet o laptop, no clasificas Peligro en el ciberespacio Muchas veces una muchacha publica una foto Y alguien, por ejemplo un varón, hace un comentario Un comentario obsceno Y es una foto que se convierte en la vez de todo el mundo Y la critica y entonces es una forma de agredir también a la mujer Estar conectado, lo demás es bobería No crees que también pueden agredirte Hoy cotidiano y a veces no es consciente No son conscientes muchachos y muchachos de que están siendo víctimas Y que muchas veces también son victimarios Así que cumplen el doble rol De victimizar y ser víctima Porque no se dan cuenta que a partir de la nueva tecnología Subiendo sus fotos a Facebook O intercambiando fotos Alguien puede usarlas Y de hecho lo hace con un fin Con el fin de gratificar sus necesidades Que muchas veces son necesidades sexuales O necesidades eróticas Que tienen terceros, que tienen segundos Y que afecta y que puede afectar La integridad física, psíquica sobre todo Y social también De esta muchacha Que ingenuamente pues Mantiene comunicación con alguien Que le parece muy suave Que le parece muy gentil Que le parece muy galán Y que simplemente es una persona Agresor por excelencia Una persona que está aprovechándose De esa oportunidad Que está tierna Que está noble Que está ingenua Muchacha le está brindando Violencia Un asunto en mayúsculas ¿Qué intentas probar? El que provoca violencia en ocasiones Quiere sentirse más fuerte Quiere sentirse en un pedestal A lo mejor su salud mental No está del todo bien Intentan llamar la atención Por X problema O demostrar territorialidad Lo que están intentando Es tratar de esconder Los inferiores que se sienten Por ejemplo yo voy a decir Que hoy eres víctima Y mañana en tu momento Tienes que aprender Que no puedes tener Todo lo que deseas Adolescentes Tienen necesidades Y desde el espacio familiar No pueden ser satisfechas Pero eso El tener necesidades materiales Insatisfechas No puede generar No puede ser causa No debe ser causa De una conducta violenta Es bueno Que seamos coherentes Que nos sintamos Satisfechos Con nosotros mismos Con nuestros intereses Tratar en la medida De lo posible De que esa cuestión económica Esa cuestión material No sea la que defina Quienes somos El dolor de una mujer Arranca emociones Encerrada dentro De su propia casa Brígida Saldívar Vio morir de hambre A dos de sus propios hijos El coronel español Eugenio Loño Lo había dejado claro Solo la delación A su esposo El mayor general Vicente García Lo salvaría Ella No claudicó Y Vio Y Y Y Y Y Y Y Y Amén. 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 La nobleza da luz, fresco y sin cortar. ¿Aquello del macho o varón masculino te hace imponer reglas? Yo quisiera citar un poema de una escritora mexicana, Juana Inés de la Cruz. Dice, hombres nacidos que acusáis a la mujer sin razón Sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis Hay muchos hombres machistas que yo no friego porque eso es de mujeres Yo no cocino porque es de mujeres O no me pongo un delantal porque eso es de mujeres Y no es así La mujer cocina, tu cocina, se comparten Por ejemplo, yo tuve una amiga que tenía un novio Y el novio no la dejaba arreglarse, no la dejaba Siempre tenía que andar sin maquillaje, sin nada Porque eso es de un punto de vista egoísta O sea, que él la quiere solo para ella sola Pero eso le quita el derecho a ella de ser libre Conversar, escuchar, intercambiar Una palabra puede ser el milagro del día Hay algo que constituye una herramienta para la vida Y es la comunicación asertiva Es el saber decir sí, pero el saber decir no también El aprenderlo, el defender tu criterio, el defender tu idea, el defender tu perspectiva de la vida Eso es importante para las muchachas Para recibir un abrazo es preciso haberlo dado antes La confianza en uno mismo es un recurso contra la violencia Es muy importante que defiendas tu derecho Es muy importante que sepas decir no cuando no estás preparada para iniciar las relaciones sexuales íntimas Es importante que sepas decir no cuando tu pareja no esté preparada para protegerse Cuando decidas y estés preparada para tener tus relaciones sexuales íntimas Eso te hace más responsable Te hace responsable de tu vida, de tu sexualidad La guitarra se vuelve cómplice de nuestra mirada Mi primera guitarra es la mejor del mundo Todavía la tengo y nunca me voy a desear de ella Se llama Lira, le puse el nombre de Lira Porque además es una guitarra que resultó ser especial La tengo desde que era un niño No recuerdo exactamente desde qué edad Pero sé que era muy, muy pequeño Y bueno, es donde empecé a tocar, donde aprendí, donde empecé a componer Donde descubrí que me gustaba la música hacerla Teatro Tuyo es, sigue y espero que siga siendo una escuela Y más que una escuela yo diría que es una batalla de todos los días Es un placer inmenso Donde aprendo, me esfuerzo y descubro cosas nuevas Además es la oportunidad de experimentar nuevas aventuras Que son maravillosas para mi vida profesional Que desembocan luego en arte Hace tiempo leí en un lugar una frase hermosa que decía La vida sin música sería un error Y yo creo, yo sé, yo creo eso Para mí la música es muy, muy especial La música es gran parte de lo que nos llena a los seres humanos La música nos da la vida y la energía para seguir todos los días También para parar Nos da espacio para pensar, para sentir, para reír Y para disfrutar La música es muy especial Viejo Conocí que existe un pincel para pintar el cordel De las almas que se aman Vengo Para ofrecer disculpas Pues tuve un accidente en mi camino De pronto ese cordón Que llevo en el corazón Se manchó De azul Y me enseñó Y me enseñó esta canción Puede separarlo el mar Puede atravesar la ciudad Se puede estirar Se puede encoger Pero nada Pero nada Lo puede romper Mucho más intenso que el sol Con la fuerza del amor Viaja en mi canción Puede separarlo el mar Puede atravesar Puede atravesar la ciudad Se puede estirar Se puede encoger Pero nada Lo puede romper Viejo Viejo Que amarras y los rojos En cada corazón Desde la luna Hoy en mi piel Ese cordel Se ha convertido En azul La vida necesita raíces permanentes Fresco Sin cortar La violencia entre los adolescentes Es un hecho Una actitud La escuela Escenario propicio Y a veces Resulta que tenemos Malos resultados En una asignatura Que no logramos Comprender bien Que no logramos Comprender la propia asignatura Ni al profesor Pero eso no puede ser O no puede ser Generador De conflictos Para contigo mismo Y mucho menos Para con los demás No puedes agredirte A ti mismo Por ese mal resultado Por esa Digamos Situación negativa De capacidad O de incapacidad Ante esa asignatura Ni contigo Si no puedes generarte Un conflicto Ni contigo Ni con el profesor Independencia Libertad Crecimiento Eres consciente De tus actos Te brindan bebida Y no saben Lo que estás tomando Aparentemente parece vino Pero no sabes Lo que tienen en el interior Y entonces Realizan cosas Y actividades Que después Y luego Cuando despiertan Ya están divulgadas En las redes sociales Y entonces Es lamentable La situación Sube con nosotros Al escenario de la vida No podemos generalizarlo Si no son todas Las adolescentes Pero en los últimos años Un incremento importante Del abuso sexual En esta etapa de vida De la violencia Desde su presión sexual O desde su manifestación sexual Y que importante es Que se pueda prevenir Que ellas sepan Que nadie puede obligarlas A tener relaciones sexuales íntimas Regala siempre la ternura Haz que vibre a todo Lo que el corazón Te dé permiso Se debe hablar de lo que pasó A un adulto A alguien que te puede ayudar Porque muchas veces El abuso No viene Tan directamente A veces viene De forma verbal El acoso sexual También es una forma De violencia Y muchas veces Por miedo O por no estar seguro De que si eso está bien o no Muchas veces No lo decimos Y somos víctimas De ese tipo de abuso Por no decirlo Es por eso Que debemos de promover Círculos de interés Clubes Donde manifestemos El rechazo A la violencia El amor El mejor bálsamo Compártelo Para que se multiplique Pero es importante También nutrirse De todo lo bueno Que pueda encontrar En la vida En esa vida Que aún es corta Pero que también Tiene un dinamismo Que también tiene una alegría Que también Puede Y necesita tener Y no perder nunca Esa ternura Llegó despacio Desafiando la tormenta Discretamente Como un ángel Que despierta Con los colores Que delatan La ternura Pinto en mi pecho Un colibrí Cuánta locura Me descubrí Lienzo de su pincel La ciudad La ciudad Despertó Cantando Con un vestido Y un amor Llegó despacio Y de puntillas Sin flores Me adivinó Y susurrando La melodía Que entona El corazón Musa del cielo ¿Quién lo diría? Si estabas Cerca de mí Las soledades Mal aprendidas Nos pueden confundir No trajo No trajo Versos Elegidos Ni promesas Solo esa infancia Que desborda La belleza Con los colores Que delatan La ternura Pinto en mi pecho Un colibrí Cuánta locura Me descubrí Lienzo de su pincel La ciudad Despertó Cantando Con un vestido Y un amor Llegó despacio Y de puntillas Sin flores Me adivinó Y susurrando La melodía Que entona Que entona El corazón Musa del cielo ¿Quién lo diría? Ya estabas Dentro de mí Como un misterio Que se desnuda Bajo esta luz De abril Llegó despacio Y de puntillas Sin dudas Me adivinó Y susurrando La melodía Que entona El corazón Y susurrando La melodía Que solo entona El corazón Llegó despacio Y de puntillas Si buscas La otra música La alternativa Fresco y sin cortar De lo otro Que le subieras tú Siempre estaremos hablando Ya tienes las coordenadas Quintedilla Con la mano Parais Para arriba Con la mano Para arriba Esa es la movida Esa es la movida Gracias por ver el video.